En este cuadro está lo que he soñado. Es Estefania Hernández Díaz y tengo cuatro niños, añitos. Poco lo conocen, como lo conozco, lo conozco yo. Pocos han jugado sin la marca que es su interior. Pocos adivinan que guarda sobre el lugar de amor. De mil tres y cinco años, todos estos años, soy el Espíritu de Dios. Usted es un mal hombre, sin nombre, Señor. Usted es un canalla que abandona sin razón. Mi nombre es Jessica Viviana Díaz Díaz, soy la mamá de Estefania Daniela Hernández. A mí me gusta ver muñecos, la novela de Nenita Vargas y lo demás me gusta estudiar. Tiene cuatro añitos, canta desde los tres años, en la casa nos gusta escuchar videos de música ranchera. A ella le gusta ponerse la ropa de uno para cantar, para bailar. Y admiro mucho, canta música de todas, de Francia, de Paola Jara, pero le gusta más Helenita Vargas. ¡Veo turista, masoquista, sin el reino! ¡Usted es un profano, destrozando la ilusión! ¡Usted es un vil payaso que rompe a pedazos a mi corazón! ¡Usted es un mal hombre! Hacer muy bien las tareas y comerme todas las onces y entonces mi mamá siempre se porta bien en casa. Hay que apoyarlos, que si a ella le gusta hay que apoyarla y seguirla. A mí la verdad no me da pena, no me avergüenzo de lo que ella hace, me encanta que cante. Bueno, primero que estudie, que estudie y que pues hay que enseñarle, pues hay que hundirle cosas buenas y que no, y si le gusta pues que si esa basura no. Esa es la vida que ella va a llevar, pues yo la ayudo, la apoyo, que sea grande. Es que soy tan interesante en el cuaderno. En este cuaderno está aquí, lo que he soñado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!